A la manera de Transilvania, claro A la manera de Transilvania, claro A la manera de Transilvania, claro Capitán Garfio, un poco más de la... Capitán Garfio Oh oh, alguien viene a robarnos nuestras cosas No, hoy no Puede que se vean algo diferentes al principio A la manera de Transilvania en el Festival de la Amistad Y vamos Ustedes deben ser las amigas más sonidas del planeta Solo por ser hermanas, debemos ser amigas Sería divertido volver a cantar a los viajitos Suspiro Tomás nunca partía hacia su importante misión Tomás recopió el agua sin problemas Era Navidad en la isla de Soto Todas las locomoturas trabajaban mucho Tomás y Toby estaban ocupados llevando gente y regalos de un extremo a otro de la línea principal Todos estaban felices Solo los vagones Annie y Clarabel se quejaban Siempre lo mismo antes de Navidad Recompañaban Llegamos tan llenas Oh, vamos Dijo Tomás ¿Dónde está su espíritu festivo? Ya casi llega la Navidad A un lado de la vía había una cabaña solitaria y una figura familiar lo saludó Esta señora Kindly Sigo Tomás Feliz Navidad Tomás siempre se sentía mejor al verla Mientras tanto los demás locomotores esperaban y esperaban Recompañaban porque Tomás estaba llegando tarde Silencio Dijo Soto Bañar Tomás partió sin problemas de la fábrica Pero la nieve derribó las líneas telefónicas No hay duda de que la parase Las locomotoras ahora se sintieron mal por Tomás Y con frío Pero con confianza Los huijizos partieron al rescate De pronto llegaron a un montículo que era más grande que los demás Uno, dos, tres De pronto como coraje de magia la estación se inundó de luz Damas, caballeros y niños Pido tres vivas para Tomás la locomotora Y para todos sus amigos que hicieron posible esta velada A Tomás la locomotora y a sus amigos les pareció la mejor navidad de sus vidas Y la señora Kimberly pensó que el único lugar en el que quería vivir Era allí, con ellos, en la isla de Soma Somos grandes amigas y muy diferentes Somos humanas y bimpi ¿Es zurda? Iba a decir una vampira pero... Por supuesto Venga, contad con nosotros ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Youhou! Por resolver hoy los problemas piratas Hemos conseguido diez doblones de oro Ahora contemplad como se encienden las luces del árbol siempre verde Decid todo ¡Que se ilumine el árbol! ¿Listos? ¡Que se ilumine el árbol! 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 ¡Oh, mira la bomba! ¿Y para rematar el cuadro? Gracias por ayudarnos a encontrar el diamante de hielo azul, Brumetes He encontrado algo muy guay para conservarlo Muy bien, Cavi Esta nevera evitará que nuestro tesoro se derrita y que podamos disfrutarlo mucho tiempo ¡Youhou! ¡Muy bien, tripulación! Amo mucho mi brazalete, pero... No tanto como a mi hermana ¡Mira que tiene que ser un día muy joven! ¡Muy bien, tripulación! ¡Tres, un, dos, tres, un, dos, 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 tres, dos, tres objetivos! ¡Muy bien, tripulación! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.